¿Tú estás interesado en optimizar tus campañas de Black Friday? Entonces no hagas clic en este botón aquí. Dame por lo menos 30 segundos para que te explique cómo te puedo ayudar con tus campañas de Black Friday. Mi nombre es Patrick Vint y durante los últimos 6 años he generado más que 10 millones de euros con Facebook e Instagram para más que 120 empresas en toda Europa. Durante todos estos años me había dado cuenta de los 5 errores más comunes que los anunciantes hacen hoy en día. Estos errores que comunican el mensaje erróneo al público equivocado con un mensaje aburrido y estático en el formato equivocado. Entonces, si tú quieres aprender cómo evitar estos errores, apunto de a nuestro webinar gratuito de esta semana donde explico exactamente cómo puedes comunicar el mensaje correcto al público correcto con un mensaje relevante y dinámico y sobre todo en el formato perfecto. Si todo esto te interesa y tú quieres bajar el coste de los anuncios y subir el volumen de tus ventas o leads online, te invito a participar en nuestro webinar gratuito y apúntate ahora mismo.